Soy ciega, se me murió mi esposo y encontré este lugar precioso. Me van a buscar a las 8 menos 10 de la mañana con las chicas, son amorosas las chicas que van, lo atienden muy bien para subir en el atrofi y todo, son unas joyas para los otros y los otros somos una joya para ellos. Acá me van a dejar, yo me llego a mi casa, yo hago todas mis cosas de mi casa, lavo, plancho y me hago el testo. Siempre estoy sola, tengo un hijo pero nunca está, así que vivo sola, prácticamente sola. Hace 5 años que falleció mi esposo, me sentía muy sola y busqué este lugar para tener unos buenos hermanos y abuelos, porque acá somos una sola familia, somos todos iguales, para mí son todos iguales, las abuelas son hermanas para mí y los abuelos también. Tomo el desayuno, tomamos mate, conversamos, los reímos, decimos cuentos, la que puede trabajar ese dibujo, alguna cosa manual, la hacen, pero como yo no puedo hacer nada, converso a veces. La comida es una comida especial, le agradecemos al cocinero porque le hacen una comida riquísima. Yo nací en Cuyuncura, tuve en Neuquén, en una provincia de Neuquén, tuve en Neuquén 5 años, después me crucé del puente para este lado, para Chipoleti, hace 65 años que yo vivo en Chipoleti. Después abandoné, iba a la escuela esa que está en la Ruta 22, al lado de... De la Coca-Cola vio sobre aquella mano así, esa escuelita que había en la Ruta 22, ahí iba a la escuela. Y después dejé, porque mi mamá tenía 6 chicos, así que teníamos que trabajar. Y después terminé en la 264 acá en Chipoleti, cuando estaba de portera. Porque yo también estuve de portera en un colegio, después me enfermé de mi vista y quedé ciega. Jugábamos a la payana, a la piola, al huevo podrido, farolera, un montón de cosas, de juegos sanos que habían antes. Así que me gustaba mucho jugar. Como un horario, como de las 4 hasta las 6 de la tarde, afuera, después adentro. Si íbamos a la escuela, teníamos que hacer los deberes. No había cumpleaños, no había cumpleaños y no había juguete para los reyes, no había nada. Era más humilde en esos tiempos. Pero era más sano en la vida. Porque uno salía, no le pasaba nada, no como ahora. No tenía mucho, pero yo me rebuscaba. Mi marido era tallerista relojero y juntaba siempre monedita para los cumpleaños de mis hijos. Me encantaba bailar. Lo que no me gustaba era ir al cine. Porque a mí me gustaba divertirme, saltar, bailar, correr. Para mí fue difícil porque yo me quería embarazar de un chico soltero. Tuve soltero un hijo. Fue un poco difícil y no fue, porque Dios me ayudó mucho a mí. Y después encontré a mi esposa y me casé. Tuve dos hijos de él y después él falleció. Y ahora tengo más nietos. Me divierto con mis nietos, mis amigas. Y cuando trabajaba en la escuela era más lindo porque yo tenía más chicos a mi cargo. Yo tenía 56 alumnos a cargo para hacerle la leche. 556 alumnos para hacerle la leche. Buenos días, primero. Estoy van a ser 10 años aquí. Son 10 años ya. Respecto al trato, como es todo, la verdad que no se puede, uno no tiene como para medir parangones. Los tratan muy bien. Desde, yo creo que desde la persona de allá arriba, de la oficina, hasta la chica que limpia acá. Todas las cocineras, de aquí, las chicas del salón que nos sirven una barbaridad. Son buenísimas. Primero que nos dan el apoyo medicinal, médico, digamos. Nos dan el apoyo ese. Cualquier cosita que uno se descomponga lo llevan al médico, al hospital o bien encima. Y nos atienden bien. Vivo solo. Tengo sobrina. Y bueno, así es mi vida. Solito llego a la casa y me quedo. Si tengo que lavarme una ropa, la lavo, la plancho. Yo nací acá en Cipolletti. De mi infancia, le voy a decir. Fui boxeador. Me hice boxeador a los 15 años. Pele hasta los 27 años. A los 18 años. Me fui a Buenos Aires. Y allá llegué a Luna Par y fui con una carta de recomendación. Y peleé hasta los 27 años y medio. Hasta que me retiré. Como el Chasca Sandoval. Imagínense, peleé en Salta, peleé en Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, El Chaco. Uy, infinidad de cosas. Y uno tiene muy lindos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos de los compañeros del colegio, de los chicos de mi barrio. El colegio no era muy bueno porque me gustaba pelear desde chico. Y entonces, bueno, así están las cosas hoy, ¿no es cierto? Pero quiero recalcar algo. Aquí las cocineras son muy buenas. Muy buena comida nos hacen. Y estamos contentos con ellos, con todo. Porque nos tienen hasta médicos aquí. Nos dan, jugamos al truco, jugamos a la escoba. Se hace en la gimnasia. Todo. Uno pasa un grato momento aquí. Esto es algo que es invalorable. Que no tiene precio. Y, bueno, tengo los amigos acá que son todos muy buenos muchachos. Ya les digo, las mujeres también son buenas chicas. Buenas amigas. Y, ¿qué más les puedo contar? En aquel entonces se jugaba al 20 en la escuela. ¿Cómo es eso? Ya ni me acuerdo yo. Pero sabía que es una cosa del 20. En el barrio jugaba la pelota. Y ya me enojaba, salía peleando. Y hoy no, hoy ya no le pego ni a una mosca. Estoy tranquilito. Tranquilo, acá. Paso las horas. Me voy a las dos. Yo vengo a las siete de la mañana porque traigo a un señor de silla de ruedas. Lo traigo hace como siete años. Como siete años que lo traigo. Y lo llevaba, pero ahora lo viene a buscar un nieto. Al señor de silla de ruedas. Y, bueno, así es mi vida. La TCC es mía. La TCC es tuya. La TCC es nuestra.